Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo hoy, como podéis ver por ahí, vengo a traeros un haul de ropita, que bueno, hace muchísimo tiempo que no grabo absolutamente nada de cositas de ropa, y bueno, algunos me lo pedisteis hace muchísimo tiempo, y la verdad es que hasta ahora pues no me he comprado gran cosa, así que ni he juntado tantas cosas como para enseñarosla, así que nada, pero antes de enseñaros lo que me he cogido de ropa, tengo que comentaros que aparte de este haul va a haber otro que va a ser de potis, ¿vale? Así que puede que haya dos seguidos o no sé si meteré algún vídeo entremedia de los dos vídeos de compra. Así que nada, avisaros de eso y aparte comentaros que no va a haber vídeo del pedido de este catálogo que ya se cierra de Oriflén, puesto que solo he pedido dos cosillas para dos clientas y bueno, pues no tengo suficiente contenido para hacer un vídeo, así que lo meteré en el vídeo del catálogo siguiente y así pues os enseñaré tanto esas dos cositas que pedís, que obviamente ya pues no las podríais pedir, pero que bueno, me gusta enseñaroslo y aparte pues veréis el catálogo que está en funcionamiento en ese momento, ¿vale? Así que sin hacer más larga este intro, vamos a comenzar y os enseño las cositas que me he cogido de ropita, ¿vale? Conforme os vaya enseñando las cositas os pondré alguna imagen por la pantalla, ¿vale? Para que veáis cómo quedaría puesta. Y voy a empezar por zapatos y zapatillas que necesitaba comprarme. De hecho, las primeras que os voy a enseñar son estas, que las cogí justo ayer en el Decathlon, ¿vale? Y bueno, son unas zapatillas básicas, no tenis, unas zapatillas deportivas, como queráis llamarlas. Yo tenía una adidas muy parecida y una joma y se me han despegado los velcros, pero la verdad es que eran súper cómodas y tenía ganas de tener unas parecidas, porque igual seguramente pues no la iba a encontrar ya, puesto que son de hace ya tiempo. Entonces, pues me he cogido estas, que estaban a 10 euros o cosas así, puesto que son para diario y es que para meterle tute, así que no quería gastarme demasiado dinero en ellas. Son unas Artengo Pone, supongo que marca de las que trabaja con Decathlon, y son así en azul marino y blanca, que para mí las zapatillas básicas pues me gusta que sean blanquitas, la verdad. Y son un número 36-37, porque tengo el pie pequeñito. Por otro lado, ¿cómo se llama? Mercal, ¿vale? Me cogí esta Mustang, que me la vaya a perdonar, pero está un pelín sucia, porque me la he puesto bastante, entonces pues no me ha dado tiempo a lavarla. Son estas de aquí, son unas tipo bambas, así para vestir, y bueno, la verdad es que son preciosas, la verdad es que me enamoraron desde el primer momento en que las vi. Tienen la M en plateado, y bueno, son totalmente blancas, no tienen nada más, excepto en la lengüeta las letras también en plateado y blanco, y esta especie de dibujo en la puntera. Que bueno, estas me salieron a 30 euros, creo recordar, y también son un 36, ¿vale? Ahí tenéis el precio. Uy, creo que todavía está, había de más modelos, ¿vale? 29,90 o con 99, y yo os digo, había más modelos también de florecitas, y bueno, pues cayeron estas porque me gustaron bastante más, y fueron las que cogí. Y por otro lado, para la moto, tenemos una moto grande, y normalmente pues salimos con ella de viaje, y de ruta, y todas esas cosillas, y me hacían falta unas botitas, o unos botines, que me cubrieran el tobillo para eso, para la moto, y que no me entrara frío y tal. Entonces, me compré, pues unos botines, tengo unos iguales en negro, que son un número más, pero me he cogido estos de aquí, que son en morado, o bueno, morado, este color que se lleva ahora como borgoña, así un morado rojizo, y me encanta, porque tiene así como tipo charol, tiene así como brillante la parte de atrás, y la puntera, o bueno, la parte de la delantera, así como en terciopelo, en... no sé cómo se llama este tejido. Y salió súper bien de precio, estas fueron en una tienda local, pero seguramente pues las podréis encontrar, porque la he visto en varios sitios, y costaron 20 euros, creo recordar. Entonces, pues, la verdad es que me van genial, también es un... en este caso es un 6, ¿vale? Creo que los anteriores que os he mostrado, también son un 6. Son súper cómodas, no me hacen daño por ninguna parte, tienen ahí como una especie de... de goma, ¿vale? Que hace que no rocen, porque se... como que se abren un poquito más. Y genial, me van súper bien. Y ya os digo, 20 euritos, que tiene el precio por aquí, ¿vale? Y es un 6 también. Y... y ya voy comodita en la moto. Y ya sí que sí, pues pasamos a lo que viene siendo ropa. Os voy a enseñar una camisita blanca básica, que tenía muchísimas ganas de tener. La cogí en una tienda local, que se llama Caperucita Roja Modas, que es de mi pueblo. Tiene como esta especie de... eh... adorno. Es como un brocado, un... Ahí podéis ver que tiene como piedrecita, en una parte de... del frontal de la camisa. Es con... vamos con botones, ¿vale? Con botones negros. Y en el otro lado tiene, pues, su... su... su decoración. Es totalmente blanca, ¿vale? Con los puños así, con el botón en negro también. Y es como una... una... un poco... eh... abierta, como... Tiene como una especie de vuelo, al final. O sea, que va como así. Ya la... la... os la enseñaré, os la intentaré enseñar, y si no, pues, os pondré una fotito de cómo le queda a la modelo, de dónde la compré y tal. Y... eh... pasamos a... una chaqueta. No sé si sabéis que se lleva un montón el Animal Print este año. Y yo me he pedido, o me he cogido mejor, esta... mmm... creo que es una... blazer. no se abrocha por ningún sitio, tiene botones, pero... los tiene de adorno, ¿vale? Los tiene tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Y no se... no se abrocha porque no tiene los ojales. Y es... bueno, es preciosa. La verdad es que queda súper bien, porque tiene las hombreras como... se quedan como más altas, y la verdad es que estiliza un montón. Me gusta muchísimo. A mí me está un poquito larga de mangas, pero... se las doblo y sin problema. ¿Vale? Es totalmente lisa, luego tiene como una especie de... bolsillos, que son de adorno, solo lleva lo que es la solapa. Y la... la... chaqueta... creo recordar que me salió a 23 euros. La camisa no sé si fueron 15, de todas formas os dejaré... todas las prendas en la parte de la caja de información, con el precio al lado, y si tengo link para que podáis acceder a ella, os la dejaré también, ¿vale? y tengo dos cositas más para enseñaros y terminamos. Tengo esta chaqueta que me encanta, me enamoró, me la compré en la tienda 50 Factory, en el centro comercial Alameda, de Granada, y es en este tono mostaza, que se lleva tantísimo también este año, y que a mí tanto me está gustando, me ha dado por el mostaza, que no os hacéis una idea, vamos. Es una... una chaqueta, que bueno, no tiene cuello, como podéis ver, esta se abrocha con cremallera, y tiene en la parte del pecho unos bolsillos, y en los laterales tiene otros para, bueno, para meter las manos, para meternos cosillas, no son muy grandes, la verdad, y me encanta, me la he puesto ya también un par de veces, y estoy encantada, me salió por 20 y algo, 23 euros creo que fueron, porque costaba 30, y al final lo pusieron al 2x1 o algo así, y me llevé esto, y lo que os voy a enseñar ahora, que es, que es, no, que son unas zapatillas de estar por casa, de Oisho, que ya sabéis, que bueno, los que conocéis esa tienda, que 50 Factory es un outlet, y tiene, pues, varias marcas, Cortefiel, Milano, que de hecho, la chaqueta es de Milano, y ya os digo, que las zapatillas son estas de aquí, y son de Women's Secret, perdón, pero también tienen cositas de Oisho, de todas esas marcas, ¿vale? Las zapatillas salieron a 8 euritos, y está muy bien, a 7,99. Entre las dos cositas, creo que fueron 30 euros, y la verdad es que me encantan las zapatillas, las he estado guardando, hasta grabar el vídeo, pero, vamos, dentro de un rato las tengo puestas, que lo sepáis, y me encantan, también estaban en rositas, pero yo la verdad es que el rosita, no es mi color, prefiero el azul, es mi color favorito, y bueno, ya veis que tienen unos lacitos, súper monos, y son acolchaditas, que es lo que a mí me gusta, para estar cómoda por casa, y suela, así que, genial. Ay, que se me olvidaba una última cosa, la que más me encanta, vamos, a ver, me gusta todo, me gusta todo, pero, es que, estoy enamorada también, de este jersey, que también, como veis, es el tono mostaza, y es que, me encanta, es un color súper vivo, muy otoñal, que me encanta, y bueno, se me olvidaba, porque la tenía ahí, y no había visto la bolsa, es así un jersey, con la parte de arriba, lo que es las mangas, hasta aquí, y la parte de lo que es la delantera, tiene como trenza, ¿vale? Y luego, pues todo liso, no tiene así nada más, como veis, y genial, también es de Milano, también lo compré allí, en 50 Factory, y el jersey, me costó, el jersey es una XL, ¿vale? Y la chaqueta también, no, la chaqueta es 2XL, porque la chaqueta, al tener, al ponértela, con ropa debajo, y tal, pues digo, una tallilla más, mejor, yo es de normal, suelo tener la L, pero, para que me venga más sueldecía, y eso, pues siempre me pido una más, entonces, pues el jersey, ya os digo, yo creo que me salió, unos, 12, de 12 a 15 euros, pero, os pondré más seguro, el precio, en la cajita de descripción, ¿vale? y ya sí que sí, os dejo, esta era la última cosita, que se me había pasado a enseñaros, y nada más, ya sí que sí, nos vemos, un besote, chao, y nada más, estas serían mis compritas de ropa, espero que os haya gustado, este vídeo, que ya hacía mucho tiempo, que no grababa absolutamente nada de ropa, espero que os haya gustado de verdad, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un besote enorme, chao, 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 Gracias.